hola mis amigos bienvenidos a mi canal que les traigo en este día les digo que se suscriban a mi canal que comenten que notifiquen a youtube la campanita para que le puedan hacer ver todos mis vídeos cada vez que suba voy a tratar de hacerlo diario trato y qué vamos a hacer hoy hoy vamos a ver lo que hay en mi despensa si de esto uno tiene que estar preparado para muchas cosas para la supervivencia en cuanto a un tiempo malo si se pasa la temporada de lo que es huracanes y viene de temporada como digo yo es mi esposa mi familia y hoy me a lo mejor aquí en esta parte de lo que es siempre de puntón cerca de aquí de tampa no cae nieve pero cada vez que como está el sistema tan malo para que empiezan a caer tamborón y de hielo de los cielos y entonces ya uno no sabe y tenemos dos o tres días o más días sin salir a la calle que que podemos hacer entonces lo que podemos hacer es tratar de salvarnos en esos días para como el agua la hidratación que es importante yo les voy a enseñar un momentico lo que tengo en mi despensa y no es que lo tengan igual o si lo tienen mucho mejor que bueno pero bueno lo principal y lo que es la defensa mía es la que está aquí a atrás de mí es esta que está aquí atrás mi defensa y una de las cosas que hay en mi despensa bueno ni contando a mi nieto que se metió en el bebé ve sin contar mi nieto que esa saluda sin contar mi nieto que ya se metió en ella aquí vemos agua mucha agua yo tengo el agua tengo las sodas porque hay parte de mis hijos que toman bueno breve no sé es el que como le guste pero bueno una de las cosas que hay que concentrarse en el agua yo tomo este tipo de agua también tomo el agua normal de los comitos y ésta también compro tenemos puré refresco el café el aceite es orgánico chocolate muchas laterios en frijoles enlatados café en polvo que aquí mi esposo y el esposo de mi hija a la mañana y mi hijo que son los que se van a trabajar le gusta tengo ustedes de jazmín tengo espagueti se eche el cereal para la leche que yo tomo leche con cereal a muchas veces no se hay muchas cositas por ahí atrás como la sal que ya tengo importante concentremos en lo que es las latas latas de sardina latas de frijoles del gusto que quiera cada cual latas de galletas las latas estas de de perritos son de pollos compramos varias siempre tratamos vino seco yo yo con tomo con como esto con con las ensaladas no sé si se ve todo bien mi gente mi familia espero que se vea bien esto es para ensalada que en el frío yo tengo otro hay abajo hay un tanque de esto no sé si bien bien grande de agua hay más a mi esposo le encanta y a la esposa y mi hija tomar esto drinky de aloe le gusta mucho y nada esas son algunas de las cosas para por lo menos concentrarse en lo en lo principal que es el y mi nieto como siempre ahí que es lo que es el agua y los ladrillos ese es mi mi despensa mi pequeña despensa que se trata de tener un lugar más más seco de la casa en un lugar oscuro para que las cosas se conserven en este caso para que no y entonces las latas de sardinas como les dije están por aquí hay más cositas por ahí pero esto a mi esposo le encanta esto en cantidades las fritadas estas de de tuna que yo le había ya hecho un un videito cerca de esto y nada porque acá en la cocina tengo alguna wow wow si deja eso si tengo acá tengo algunas otras cosas también guardadas ahí arriba y los sazones y son cosas que es necesaria para prepararse ya que claro cada cual las coge al gusto que desee yo puse agua que es lo principal laterillos de de pescados y esas cosas o jamón lo que le gusta a cada familia aquí principalmente para el porciento de la familia que comen ellos y si mi hija mi esposo y mi hija mi otro hijo y nada y eso era una de las cosas que que quería enseñarle que era mi mi despensa espero que les guste suscríbete a mi canal ya lo dije saludos a mi family besitos los quiero a todos cuídense mucho que dios nos acompañe a todos y nos vemos en el próximo videito bye